Muy buenas a todos en un video antiguo les enseñe a instalar un mapa llamado Broadgulch Pero el problema era de que algunos de ustedes me decían que el mod no funcionaba hasta incluso el mapa se les dañaba Para ser sincero a mi también me empezó a fallar el mapa y me salía esto Primero que nada me disculpo con aquellas personas que les averí el mapa Pero he estado buscando en Youtube como solucionar este tipo de problemas hasta que haya un video que me funcionó Lo probé con Gialo 6 y me dejaba entrar a las partidas El archivo se los dejo en la descripción del video donde nos llevará Mediaspire y bueno ya conocemos el proceso de descarga Cerramos estas publicidades de mierda porque el primero que nada el link no es mío Adelantaré el video Después de haberlo descargado nos dejará un archivo rar donde lo descomprimimos Les aparecerá todo estos archivos pero solo usaremos estos dos Antes que todo por si las moscas Hacemos una copia de seguridad de los archivos originales de Halo que vamos a reemplazar Bueno agarramos estos dos archivos y los copiamos en nuestro directorio de Halo C Le damos a reemplazar a todo y listo Ahora pasamos al juego Lo abro en modo ventana porque la capturadora que tengo no hablaba en full screen Abrimos cualquier mapa llamado Bloodwitch ya que ese es el mapa que nunca podíamos entrar Y como ven ya podemos entrar al mapa y jugar con normalidad Y a estas personas que tuvieron este error espero que se les haya solucionado el problema Y espero que me perdonen por dejarlos sin su mapa favorito Avísame en la barra de comentarios si te funcionó este video Y dime que juegos quieres que suba en el próximo video Aquí te dejo las opciones de los juegos que te parezcan interesantes Gracias 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 Gracias